No sé por salir volando y no sé por qué la cámara se me quedó pegada. Madre, la cámara me está dando vueltas en el aire y no sé dónde estoy. Uy, madre. ¿Qué está pasando? ¿Alguien puede decir dónde está mi cuerpo, madre? Estoy muerto, estoy vivo. Ah, sí. Madre, ¿está vivo? Let's go. ¿Tal o tal? Sí. Estoy dando vueltas y viendo hacia el cielo. Estoy flotando, digamos, yo me veo. Me veo volando sobre la pantalla, digamos. Creo que salí volando y mi madre se quedó como en el aire. Madre, cada vez te vas alejando más. Ya me morí por Emma, dices. Qué raro, man. Esa película, pero ahora no voy a caer. Chao, nada, man. Chao. Sí, ¿no entró? Pidiendo a ser primavera. Solo porque en un rato no pude hacer nada. Solo ven en el cielo. ¿Qué está pasando, madre? Yo estaba vuelto a la pantalla, yo madre. Y hecha que no soy aluncio que se marea, madre. Pero era legítimo. ¡Me mareo! No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina